¡Del acción! Fue un amor de colegio, ya fue hace tiempo Pero ahora que la veo me imagino haciéndole el C, C, C Mami yo C, C, C Quítate o tal C, quítate o tal C Haciéndole el C, C, C Mami yo C, C, C Quítate o tal C, quítate o tal C Amor de colegio, y ella es dueña de mi primer beso Me escapaba para verle los recesos Qué bueno suceso, no tenía ni un beso Para visitarla tomaba el expreso Y llegaba siempre a tiempo Las amanecidas expresando sentimientos Por el celular prestado más de mensaje texto Tiempo en Motorola, ¿te acuerdas? No había pretexto Para verte mami, paseamos por Sunny Por el arco mar, todo era risa, todo funny Chicos de 13 caminando de la mano Disfrutando vacaciones del verano Y ahora todo es sex, ahora todo es sex El tiempo pasó, nadie sabe qué fue Las memorias siempre quedan en la mente Si quieres las revive, si no te pasas de frente Me imagino haciéndole el C, C, C Mami no C, C, C Quítate o tal C Quítate o tal C Me imagino haciéndole el C, C, C Mami no C, C Quítate o tal C Quítate o tal C De ese culo, mami, mami, que bien te da Así te conocí cuando era menor de edad Y ahora que tiene veintiséis Tiene todo grande Yo quiero llevarte, mami Una vacación de Punta Cana o en Miami Pide lo que quiera que yo te daré Pa' que las 5, 3 y botella rosé Aún no pa' y se sube la nota Me la paso al lado y no se me nota Cuando estoy contigo todo es mejor No te jode joder en la calle por vos Y si tú quieres que yo me ponga Atrévete Dejemos los problemas que nada nos lleva Este video cuesta pa' llenar la mierda Y si tú quieres que yo me ponga Atrévete Dejemos los problemas que nada nos lleva Yo solo quiero hacerte el amor frente al mar Pasaste por el poche Vestido de dolce En la madrugada fumamos sin roche No pa' que no para, le damos palmonche Si tú te traes pa' que estoy yo Yo fumé Dime mi fixo, ay, baby, como No sé qué hacer contigo Eres una dura, baby Tú me hipnotizas Como una serpiente Te estrepaste en mi camisa Y tu veneno se queja en mi piel No tengo cura pa' esta mujer Imagino haciéndole el set, set, set Mi amigo, set, set, set No te gusta el set, no te gusta el set Haciéndole el set, set, set Mi amigo, set, set, set No tengo pensé No tengo pensé Relaccio No tengo pensé No tengo pensé No tengo pensé Gracias.